Al canciller Hoshbaum, el Henry Kissinger de América, Dani querido, Pame, a todos ustedes, a Agu, a Liliana, a cada uno de mis compañeros. Y esto es muy difícil, hacer un programa que dura 8 años, ganar un Martín Fierro y hacerlo con amigos. Estoy muy feliz, a mis viejos también, gracias de corazón a ustedes que nos ven cada noche, nos hacen el aguante y nos permiten seguir al aire. A estos dos amigos, a la producción y a cada uno de los invitados de Animales Sueltos. Pásenla lindo, gracias por todo, ¡vamos! ¡Fuerte el aplauso es Alejandro Fantino!